¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a 24 Horas. La Comisión Anticorrupción pide a la Asamblea Nacional investigar la supuesta entrega de información falsa que habría hecho el ahora presidente del Consejo de Participación, José Carlos Tuárez, en la inscripción de su candidatura. ¿Qué tal Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien Gisela, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. No descarten tomar acciones ilegales por un posible perjurio. En esta línea... ...el tema debe ser investigado a fondo. Es indispensable comenzar a abrir la boca como ciudadanos y decirle al Ecuador, no podemos seguir con las organizaciones de control en donde manejen verdaderos truanes, que le mienten al pueblo ecuatoriano. Rodríguez no descarta que posteriormente se presenten incluso acciones judiciales. Esta es un termómetro que le estamos poniendo a la Asamblea, es un termómetro que le ponemos al propio Consejo de Participación Ciudadana. Y posteriormente tenemos acciones que las haremos conocer casi en forma inmediata. ¿Acciones legales? Acciones legales, directamente legales, porque aquí hay un perjurio. Mientras que este jueves, Tuárez, tras días de silencio, deslegitimó la denuncia asegurando que se trata de una campaña en su contra. Buscan buscar un hecho mediático para causar daño y afectar a mi honra, a mi familia. Tuárez aseguró que el observatorio desde donde se denunció el tema carece de prisionería jurídica y que dichas impugnaciones no se presentaron a tiempo. Asunto que es desmentido desde la organización. Presentamos al observatorio a través de la duría en noviembre del año 2018, un informe donde recogemos todas estas cosas. Pero lamentablemente el informe no fue considerado. Nadie prestó atención a ese informe, a esas alertas que dimos. A la Comisión Nacional Anticorrupción también le inquieta el origen del patrimonio de Tuárez. 372 mil dólares según declaró ante la Contraloría. Sobre todo luego de que se hiciera público que durante sus labores como sacerdote aceptó un departamento, un camión y pólizas por 104 mil dólares a su nombre. Propiedad y valores que fueron cedidos por una mujer de la tercera edad, que luego tuvo que devolver a cambio de que la mujer no inicie acciones legales y guarde silencio. La solicitud de investigación también fue entregada en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana en Guayaquil. Carlos Acoto, 24 horas. Para un activista y un analista político, el caso Arroz Verde arroja elementos que deberían reactivar el caso Odebrecht. La expectativa se centra en si la Fiscalía llamará a los miembros del equipo del exfiscal Carlos Baca que aparecen mencionados en los cuadernos de Pamela Martínez. Arroz Verde llega a confirmar lo que en Odebrecht se sospechaba. Eso significa para Francisco Huerta la nueva información que directamente trastoca lo que ya sabíamos del caso Odebrecht y a entender la magnitud de la trama. No es fácil, pero va resultando interesante que lo que parecía sospecha ahora es certeza. Aquí hay mucha impunidad garantizada con el compromiso, con la complicidad de los actores. Incluso hubo un grupo dedicado a garantizar impunidad. Se refiere al grupo de investigación del exfiscal general Carlos Baca y a un hombre que hemos visto en ambas tramas, Pedro Espinosa. Primero como el delegado de la Fiscalía que fue a Brasil supuestamente a recaudar información. Pero antes como el asistente presidencial que recibió dinero por parte de Odebrecht, según Pamela Martínez. Y estas revelaciones marcan la expectativa en torno a los movimientos que va a ir teniendo la Fiscalía. No únicamente en el caso Arroz Verde, sino también en la reactivación del caso Odebrecht. Por eso digo que la Fiscal no puede ser la última decepción. Porque hay esperanza de que ella actúe de otra manera, pero ya comienzan a darse sospechas de que no lo va a hacer. Por esta lentitud en ciertos procedimientos, celeridad en otros, y por los vínculos que en este país siempre se tienen entre unos y otros, que garantizan impunidades y complicidades. Considera que la Fiscal General, quien compartió equipo de trabajo con Pedro Espinosa y fue subalterna de Carlos Baca y que también viajó a Brasil en este mismo grupo, deberá llamar a declarar a quienes corresponda. Es hora de que la Fiscalía General del Estado abra también una investigación al exfiscal Carlos Baca Mancheno y a su equipo asesor. Otro punto importante recae sobre la Corte Constitucional, al no haber información específica sobre la cantidad de procesos en los que los ex jueces revertieron sentencias, donde se pudo haber favorecido a la compañía, que a su vez habría realizado aportes a la campaña de Alianza País. Dayana Monroy, 24 horas. El Contralor General del Estado, Pablo Sely, reacciona a la publicación de las cartas en las que el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuzeli, revela información sobre las irregularidades en la firma de contratos petroleros durante el gobierno de Rafael Correa y cuestiona la gestión de Contraloría desde la administración de Carlos Polit. Pablo Sely asegura que la Contraloría ha hecho un trabajo técnico con resultados en el combate a la corrupción. La reiteración de un procedimiento en varios contratos de Petroecuador ha sido el sustento técnico para los señalamientos legales. Hemos dispuesto también sanciones de tipo civil, como menciono, por montos sumamente elevados. Y hemos establecido también indicios de responsabilidad penal, no solamente en contratos tan escandalosos como es el contrato que permitió que un bloque como SINGUE sea entregado irregularmente, sino en todos aquellos en donde encontramos irregularidades contractuales. La Fiscalía está a 526 agentes fiscales de operar al 100%. Hoy en un acto coordinado con el Consejo de la Judicatura se nombraron 12 nuevos agentes fiscales y fue reemplazada la Fiscal Provincial del Guayas. La Fiscalía aún está lejos de funcionar al 100% en cuanto al número de agentes fiscales que requiere para alcanzar el promedio de América Latina de 7 fiscales por cada 100.000 habitantes. Tenemos un déficit de 526 agentes fiscales todavía. Ese número está calculado también en base a las necesidades reales de la Fiscalía que en los últimos años incrementaron a consecuencia de los delitos cometidos por funcionarios del anterior gobierno. Pero para cubrir las vacantes es necesario esperar los concursos del Consejo de la Judicatura. Hemos expedido ya una resolución con el arranque del proceso. Simultáneamente tenemos que hacer los procesos de evaluación de Corte Nacional, promoción y categorización de agentes fiscales y promoción y categorización de la carrera defensorial. Pero mientras se realizan los concursos para designar nuevos fiscales sin fecha aún definida, hoy se nombraron en coordinación con la Fiscal General 12 nuevos agentes fiscales. Se han designado dos fiscales para el Azuay, uno para el Chimborazo, dos para la provincia de El Oro, tres para Pichincha y uno en Guayas. Y se reemplazó a la fiscal provincial del Guayas a la espera del concurso de recategorización y evaluación de los fiscales actuales para designar de allí a los provinciales titulares. El presidente envió a la Asamblea un proyecto de reforma al Código Integral Penal. Pide cambiar la privación de libertad por trabajo comunitario en el caso de que una persona profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra. Hasta 80 horas de trabajo comunitario o multa de 3 a 6 remuneraciones básicas unificadas por delitos contra la honra es la propuesta de reforma al COIP que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional. Según el texto, se aplicará cuando alguien por cualquier medio profiera expresiones de descrédito contra otro. Algunos legisladores apoyan la propuesta. Sobre todo para evitar un arma de persecución disfrazado con el tema de la injuria como sí se dio en el anterior gobierno. Ciudadanos que quieran obviamente proteger el tema de la honra también se establece en el COIP otras sanciones. Tendríamos obviamente que analizar. Aunque hay quienes la critican. El día de mañana salgo e insulto, calumno, difamo a alguien y no pasa absolutamente nada. Lo que queda duda y preocupación en la Asamblea es que mediante esta reforma se puede ejercer un control sobre las redes sociales. Hay un antecedente que en redes sociales ya se procesaron a personas por ser críticas con el régimen. Es decir, si hay un antecedente legal lo pueden utilizar porque hay jurisdicción en este sentido. Se busca no afectar a la libertad de expresión que todo lo hagamos en el marco de respeto. La Comisión de Justicia será la que analice la propuesta una vez que sea calificada por el CAL y servirá de insumo para el segundo debate pues el informe está listo desde el mes de mayo. Nos ha cerrado la posibilidad para incrementar todas estas observaciones. Este proyecto es una promesa de Moreno realizada en su segundo informe a la Nación como Jefe de Estado. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El ministro de Ambiente, Marcelo Mata, insiste en que el Ecuador no importa desechos plásticos como lo afirma un medio británico. Sin embargo, asegura, se están desarrollando las investigaciones correspondientes. En un evento en el que el Ministerio de Ambiente expuso al Ecuador como referente en la utilización de residuos sólidos, el titular de esta cartera del Estado, Marcelo Mata, tuvo que responder a la prensa respecto a una supuesta compra de desechos plásticos del país, tal como lo informó un medio de comunicación británico. Aseguró que el Ecuador jamás será basurero de ningún Estado. El Ecuador no está importando. Hemos pedido al diario que nos dé la información para hacer esa investigación. No vamos a permitir que se importe ningún tipo de desecho a nuestro país. No obstante, dijo, según el Código Orgánico Ambiental, la industria puede adquirir residuos plásticos para darles un uso apropiado. Lo pueden traer, pero no desechos, sino residuos que son susceptibles, pero plásticos, para no estar utilizando nueva materia prima, sino la materia prima que existe. Eso es bueno ambientalmente. Según la Cámara de Comercio de Quito, no se puede satanizar un proceso productivo. Que usted no va a impedir el ingreso de materia prima y si es más barata, mejor, porque eso baja el costo de los productos. Y si los costos de los productos bajan, se benefician los más pobres. Señor ministro, le solicitamos que no se permita el ingreso de la basura. Ya tenemos muchos botaderos colapsados. La información publicada por el periódico The Guardian recoge que durante 2018 el país importó 0,6 millones de kilogramos de desechos plásticos. En lo que va del año, la cifra alcanza 0,4 millones de kilogramos. El gobierno explica a la Corte Constitucional que el artículo que señaló como inconstitucional en el acuerdo comercial con el EFTA sí hace parte del mismo y que entablaron un proceso de comunicación para que pronto la decisión pueda revertirse. El acuerdo no peligra y el sector exportador espera que continúen adelante otros acuerdos comerciales. El gobierno nacional trabaja en la aclaratoria de detalles del acuerdo comercial con el EFTA con la Corte Constitucional. Así lo explicó el ministro de Comercio Exterior encargado, Yuri Parreño. Es un tema que se está analizando y estamos de constante conversación con la Corte Constitucional. Estamos seguros que esto lo vamos a superar. Les hemos mandado el mensaje claro de que en el mismo acuerdo consta que no deberían tener preocupaciones por esto. Lo que nos queda es hacia adentro hacer un trabajo de tal forma que se mantenga todo como siempre ha estado. Asimismo, el presidente del directorio de FedEx por Felipe Reda de Neira explica los alcances de este tema que resultó confuso en materia técnica y jurídica. Si uno revisa la declaración que existió de parte de la Corte o el pronunciamiento de la Corte prácticamente lo que dice es que el acuerdo es constitucional. Es decir, que todo el gran grueso del texto más bien dicho el 99% del texto es constitucional. Que nos quede hacia adentro hacer un trabajo de tal forma que se mantenga todo como siempre ha estado. La Corte Constitucional hizo un reparo en el artículo 6,4 que no se ajustaría a dar preferencia en materia de compras públicas. Sí existe eso en el acuerdo. En el acuerdo está claramente determinado que va a haber ciertos umbrales en materia de compras públicas donde se va a privilegiar a la producción y a la prestación de servicios locales en varios aspectos. Y asegura Felipe Reda de Neira que esa es la punta de lanza para encaminar otros proyectos que están pendientes y que traerían beneficios al país. Tenemos del EFTA, tenemos la Adena del Pacífico, tenemos negociaciones con Corea del Sur, con Canadá, con Centroamérica, con algunos países de Centroamérica, con el mismo Japón, etc. Entonces yo creo que tenemos que seguir avanzando. Según FedEx por Ecuador tiene una balanza comercial positiva con los países miembros del EFTA, especialmente en la exportación de banano y flores. En Quito, Maregracia, costa 24 horas. Venezolanos radicados en Guayaquil se establecen en barrios del norte de la ciudad para iniciar sus negocios. En la provincia del Guayas son más de 20 mil los radicados legalmente. Bernardino llegó a Guayaquil de Barquisimeto, Venezuela, hace dos años. Su cuñada lo esperaba. Ella logró abrir una tienda de comida y una panadería en Sauces 8. Desde entonces, trabaja ahí como guardia de seguridad. Cuenta que todos ahí son familia o compatriotas. Están los panaderos, están las cocineras que también trabajan por eso. Los negocios de migrantes venezolanos se han concentrado en varios barrios del norte de la urbe, como por ejemplo Sauces, Alborada, Guayacanes, Samanes, Garzota. De los 350 mil venezolanos radicados legalmente en el país, 20 mil están en la provincia del Guayas. Y aquí en Guayaquil, el sector de Urdeza es uno de los más escogidos por ellos para iniciar con sus negocios. Leandro llegó hace cuatro años a Ecuador. Hace dos logró montar su barbería. Empezó con dos personas. Ahora son seis los que trabajan con él. Nos cuenta que todo su personal es venezolano. Urdeza como tal hay muchos locales de venezolanos. Hay locales de comida, hay tiendas, e incluso hasta chaguarmas también de venezolanos. Justo a un lado de su local Berenice, otra venezolana tiene un puesto de comida. Vendemos empanadas, vendemos pandejitas, hot dogs, vendemos arepa. O sea, quisimos hacer como una fusión entre la comida venezolana y también incluir la comida ecuatoriana. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, para finales de este año, Ecuador acogería legalmente a casi medio millón de venezolanos. Joana Ramos, 24 horas. Continúa cerrada la vía Baeza-Papayacta entre las provincias de Napo y Pichincha. El camino desapareció por completo a la altura del kilómetro 51 de la carretera debido a la intensidad de las lluvias que produjeron ayer un aluvión que terminó por llevarse el puente que atravesaba el río Huango. Muchos vehículos se quedaron atrapados entre ese tramo. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.